Hola que tal chicas como estan? Bienvenidas al canal nuevamente espero que se encuentren super super bien Como ya pudieron verlo en el titulo el dia de hoy les voy a presentar mis productos favoritos del momento Y este es un video que me pidieron mucho cuando les dejé la encuesta si querían ver mis favoritos del momento o mis favoritos del 2022 Por muy poquito ganaron mis favoritos del 2022 pero muchos de ustedes me pidieron que les hiciera mis favoritos del momento Y bueno chicas se me ocurrió en vez de mostrarles los productos y como que hablarles de cada uno de ellos Pues irme maquillando con esos productos para que ustedes vean porque me gustan mucho Así que espero que este video les guste y pues bueno voy a empezar como ven no traigo absolutamente nada en el rostro Normalmente yo empiezo ya los videos con las cejas hechas porque si o si osea la ceja me cambia completamente el rostro chicas Pero pues les voy a mostrar el producto que tengo ahorita de favorito Lo primero que voy a hacer es colocarme mis lentes de contacto que son de Just For Kira Me preguntan mucho a veces por mis lentes de contacto En este ocasión voy a utilizar el estilo Norco Green Pero les voy a dejar sugerido por aquí arriba o por acá no se por que lado Este el video donde les mostre los colores que tengo o los tonos que tengo de estos lentes de contacto Que recuerden que ya tienen aumento Entonces por eso siempre traigo los lentes de contacto porque para mi pues ya son indispensables chicas Y normalmente voy cambiando de colores Tengo algunos mas naturales Estos ya tienen mucho que no me los pongo Y lo que me gusta mucho de esta marca es que me hace ver como que el ojo mas grande Ahorita van a ver la diferencia Así es como se ve este tono chicas A mi me gusta mucho porque a pesar de que son verdes siento que se ven naturales Yo normalmente no utilizo lentes verdes ni azules Porque siento que para mi tono de piel que son morena pues se ven muy falsos Pero realmente estos me gustan mucho Siento que como que el contorno que tiene como grisecito las hace ver un poco mas naturales Entonces bueno estos son los que voy a utilizar el dia de hoy Vamos a empezar con los productos chicas Yo siempre inicio por la ceja Y el producto que tengo ahorita de favorito Desde que lo empecé a probar Dije este me va a gustar mucho Se los compartí también por instagram Y es esta pomada de Maybelline Que es la Tattoo Brow En el tono Dark Brown Esta pomada chicas Yo la verdad no la hubiera comprado Yo tenía en uso que de hecho la tengo por aquí Esta que es de Vogue Esta yo creo que me va a durar muchísimo Ya tengo tiempo utilizándola Y no se si ustedes pueden ver ahí que ya esta bien ondeadita del producto Porque Pues esta grande Este es en el tono caoba Para mi tono de cabello que es negro me queda bien Pero chicas en dinero me fui de vacaciones Y se me olvidó mi pomada para ceja Y yo no puedo vivir sin la ceja Osea ven como se me ve la ceja Yo me puedo salir de verdad sin gota de maquillaje Pero sin ceja nunca Y cuando busque mi pomada no la traía Entonces dije no tengo que comprar por acá una Entré ahí a un sunburst Y esta era la única pomada que tenían Así que dije bueno ya ni modo Me voy a llevar la que tengan Porque la verdad no me acomoda Hacerme la ceja con lápices Ni con pomada Perdón ni con sombra Entonces pues dije Bueno ahí llevo No me lo van a creer chicas Me duró el calorón Me resistió al mar A la alberca No se transfirió De verdad que es un producto Que dije wow Me voy a utilizar Esta brochita que estoy utilizando Es de cara Pero ya no tiene número Y ven que tomé muy poquito producto Ya me delineé la parte de abajo Y ahora me delineo Lo que es la parte de arriba No llego hasta el inicio Solamente como que Dejo este espacio libre Y aquí me voy Para la parte de la colita Y ya nada más relleno Es una pomada chicas Que con muy poquito producto Pues te haces lo que es Todas las cejadas Además es muy fácil de manejar En el clima de allá Ya obviamente por el calor Estaba como más sedosita Pero no se ha secado Para nada No se siente Este pues Sin que se haya secado Se siente súper súper manejable Y vean que fácil Y sencillo Me hago la ceja Eso es básicamente Todo lo que me hago Repito el mismo paso Ahora si Ahí están las dos cejas Chicas Y vean como cambia el rostro Bien dicen que las cejas Son el marco del rostro Y cambia totalmente Y bueno Lo que les digo Que me encanta Este producto chicas Es que no transfiere De verdad es de muy buena duración También en el gimnasio Con el sudor Me aguanta bastante bien Por ejemplo Ya cuando me seco el rostro Con la toallita Por el sudor y eso Si se llega a ir un poquito El producto Pero no totalmente O sea yo salgo con ceja Porque salgo Y con la de mogueno Con esa si Cuando me la llevo de vacaciones En el mar y eso Y sobre todo si me tallaba Con el sudor o algo así Si se me iba el producto Y con este no Entonces siento que es como Más manejable La verdad me encanta Y ahora si chicas Voy a pasar con el siguiente producto Yo creo que voy a empezar Con el maquillaje De los ojos Como prebase Para las sombras chicas Voy a utilizar esta Que de hecho Casi yo no utilizo Como tal primer Para sombras O prebases Casi siempre utilizo Más correctores Es con lo que más Me acomoda utilizar Pues las sombras Pero esta es de la marca G&K O Glamour & Color Que bueno Pues aquí la pueden ver Es una prebase Que me ha gustado mucho Porque además Tiene cobertura Entonces si tú tienes El párpado Pues pigmentado Se te ven las venitas O en fin Quieres como que te cubra Este si lo logra Y vean Con una sola Sacada del aplicador Me alcanza perfectamente Para los dos párpados Y a mi me gusta Distribuirlo con brochita Casi no me gusta Con esponja Porque siento Que se lleva el producto Entonces me gusta Hacerlo de esta manera Esta es una brochita Pues para base de maquillaje Pero pues yo la utilizo Para la prebase Así es como queda La prebase Ya aplicada Y vean Me gusta Porque tiene Como cierta textura Como pegajosa Pero no tanto Entonces Bueno chicas No la voy a sellar La paleta Que voy a estar utilizando En este maquillaje Que no es como tal Así como que Mi super favorita De mi colección Pero si es una paleta Que he utilizado mucho Para muchas ocasiones Y siento que se le saca Bastante provecho Y es la de Rosy Mike Michael Por Beauty Creations Es una paleta A la que recurro bastante Porque sé que me puedo hacer Cualquier tipo de maquillaje Ya sea que quiera Algo muy sutil O también para eventos La he utilizado Muchos de los últimos maquillajes Que ustedes han visto Aquí en el canal En donde ya sea Que me maquille aquí O que ya venga maquillada He utilizado esta paleta Entonces Voy a iniciar Con el tono De profundidad En esta ocasión Voy a estar Utilizando El tono Tamaulipas Porque iba a aplicar Late Pero late Es un poco más cálido Entonces Me voy a ir Con Tamaulipas Que es este de aquí Este tono Lo voy a aplicar Con esta brochita Que es como En forma de barrilito De punta de lápiz Como para tener precisión Como les digo No sé Ya la pruebas Entonces Con este color Chicas Me voy a hacer Como la línea Desde aquí Hasta el final Más o menos Tengo una idea De lo que quiero hacer Pero ya saben Que no siempre sale Lo que queremos A veces terminamos Haciendo otra cosa Entonces Bueno pues Me voy a aplicar Así Esta sombrita Y aquí voy a hacer Como una especie De V Bueno Les decía Que en esta esquina Chicas Lo voy a aplicar Así también Como en forma De diagonal No sé si se grabó Esa parte Porque se cortó El clip Pero bueno Obviamente Voy a hacer Lo mismo De este lado Ya que aplique Este tono Chicas Ahora me voy a ir Con el tono Transición Que es este Cafecito Está justamente Al lado Del tono Tamaulipas Voy a tomar Otra brochita Esta es una brocha Para difuminar Como pueden ver Pero es pequeñita Entonces Voy a sacudir El exceso De esta sombrita Para irla Difuminando Por todo el borde De este tono Cafecito Que acabo de aplicar Ahora chicas Lo que voy a hacer Es tomar El tono Inspiración Que es este color Como mostaza Amarillito Que la verdad Me gusta mucho Siento que eso Le aporta Pues mucha caligrez Al maquillaje Voy a utilizar Otra brochita Para difuminar Y este ya lo voy a aplicar Hasta arriba De todos los tonos Para que ya se vayan Como integrando Y ahora Ahorita voy a regresar A retocar También los otros tonos También estoy difuminando La parte de aquí abajo Del tono cafecito Listo chicas Como pueden ver Pues ya difumine Y también me hice Un corte de párpado Lo hice con la misma Pero base que utilicé Y una brochita plana Para hacerme El cut crease Solamente hasta aquí No lo lleve hasta el final Porque bueno Obviamente por eso Hice como esta forma De piquito Y en el párpado móvil Voy a utilizar El tono Emi y Saúl Que sí Emi y Saúl Que es este de aquí Y el tono Spanglish Voy a aplicar Estos dos Primero lo voy a hacer Con la yema del dedo Para potencializar El tono Y ya después Con una brochita Plana Voy a definir Todo el borde Para que Pues no se pierda Esa forma Que ya hice Y este tono Solamente lo voy a poner En esta área Chicas Como les digo Ahorita con la brochita Voy a llegar aquí Al borde Y voy a dejar Esta pequeña parte Libre Porque ahí voy a utilizar Otro tono Más clarito Y ahora En esta parte De acá Voy a aplicar El tono Spanglish Que es como Naranjita Ahorita ya Con un tono Oscuro Voy a difuminar Esta esquina Chicas Con una brochita Muy muy pequeña Yo creo que La misma Con la que utilicé El tono Café En esta parte De aquí Que había dejado Libre Cerca Al lagrimal Tomé El tono Friend Pensé que estaba Grabando Pero no se Grabó Este tono Chicas Y me lo puse Justamente aquí Para integrarlo Al tono Que había puesto Primero Amy y Saúl Para que Bueno Se vaya logrando Como un degradado De estos tonos También aquí Con la yema Del dedo Difuminé Y ahora Si voy a tomar Una brocha Planita Para irme Por todo el borde De estos tonos Que acabo de poner Ya lo voy a hacer Un poquito más rápido Para que este video Tampoco se haga Demasiado Demasiado largo Pero lo que quiero Solamente es como Este pues Delinear el borde Ahí están Ya los ojos Casi listos Chicas Nos falta La parte de abajo Por eso Lo voy a dejar Al final También ya tengo Por aquí Mis pestañas Pero antes Me voy a hacer Todo el maquillaje De rostro Para que no le caiga Pulpito A las pestañas Porque ya me ha pasado Que me aplico Las pestañas Y cuando sello Mi base O así Se llenan De polvito Entonces Los voy a dejar Al final Voy a seguir Con el primer Ya trae Mi preparación De rostro No se si se los dije Al principio Del video Pero traigo Toda mi preparación Bloqueador Etc Entonces Bueno Voy a utilizar Este primer De Italia Deluxe Que me encantó Fíjense que A mi en lo personal Me gusta un poquito Más este Que el de Ácido hialurónico Bueno Este de acá Del empaque De vidrio Los dos Me gustan mucho Este deja Una textura También muy adherente Pero lo que me gusta Mucho de este de acá Chicas Es que Para Sirve perfectamente Para rellenar los poros Y el otro Como que siento Que no me los rellena También Este es más Siliconado Entonces como que Deja un aspecto Como de piel Pues más tersa Más suavecita Yo solamente Me lo aplico aquí Que es donde tengo Pues los poros Un poco más visibles Y en la nariz Ya lo que me resta Me lo Este Aplico pues En la frente Pero realmente Lo concentro Más en esta parte Ahora si Una de mis partes Favoritas del maquillaje Que es la base Y realmente Ahorita no sé Por qué tengo Como adicción A estar probando Bases de maquillaje O sea veo bases Y las quiero estar probando Anteriormente eran Las paletas de sombras No sé si ustedes Me sigan de tiempo atrás Y antes quería Paletas y paletas Tenía mucha adicción Por las paletas de sombras Ahorita son las bases Y bueno Tengo dos favoritas Del momento La primera Que les voy a mostrar Es esta de NYX Que es la Can't Stop Won't Stop Yo utilizo en esta base El tono True Beige Es el tono Que me queda muy bien Pero tengo un dilema Con esta base Chicas Y es que la primera vez Que la tenía Porque ya me la he acabado En una ocasión Es que el dispensador Viene mal Y esta vez Que la volví a comprar Ya me está fallando Otra vez el dispensador Entonces Bueno Como yo utilizo Este maquillaje De Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos Directamente Mi abuelita Me la compré En la tienda Ulta Ya la reseña Como que fui Más específica Con ustedes Pero es una base Que se ve preciosa Entonces me voy a estar Aplicando esta Si me queda un poco Claro el tono Pero siento que ya Con los productos Tanto bronce Rubor Y todo eso Como que se Pues si se nivela Un poquito El asunto Ya no se ve Como tan clarita Entonces voy a aplicar Primero un pump Para aplicármelo De este lado Y ahorita me voy Del otro lado Me la voy a estar Aplicando primero Con brochita Y ya después Me gusta pasarle La esponjita Y es una base Que recomiendo Totalmente Para pieles mixtas O grasas En la reseña Chicas Se me olvidó Comentarles Pero yo la podría Comparar Un poquito El acabado Con la base De cuando era La marca Kat Von D Una plateada Que lo empaque Era muy bonito Por cierto Siento que Tanto la cobertura Como el acabado Son similares Pero lo que Si puedo notar En esta fórmula Es mucho más ligera Que la otra La otra Era una fórmula Más pesada Más densa Y esta ni se siente O sea Cubre muy bien De hecho Pues un hombre Lo dice Serum full coverage Creo que se llama así Pero pues Es una textura Súper ligerita Y cubre muy bien Entonces Yo creo que Para esta temporada De verano Chicas Está increíble Porque no sientes Que traigas base Pero te ves maquillada Se ve muy muy linda Entonces voy a aplicar Otro pump Ahora de este lado Ahí está la base A aplicar a chicas Sé que me veo más Blanca de lo normal En la cámara No sé Yo me veo aquí En el espejo Y no me veo tan blanca Como ahí Les voy a apagar el aro Si me queda un poquito Claro el tono Pero siento que se ve Mucho más clara En la pantalla No se los mencioné Pero es el tono M30 El que estoy utilizando Y así de bonita Se ve la piel Entonces Bueno Le pasé un poquito La esponjita Principalmente también En estas áreas Como para difuminar Muy bien De corrector Chicas Tengo dos favoritos Uno es el de Bisú Que ya me los estoy terminando Vean ahí como está El pobre Yo tengo el tono polvorón Y otro favorito Es este de NYX Yo creo que voy a estar Utilizando este Que es en el tono beige Me parece Si es el tono beige Y este me encanta Chicas Porque cubre muy bien Pero además de eso Este Es súper súper ligerito Déjenme sacar mi brochita Y este corrector Les digo Tiene buena cobertura Pero no Este No se acumula En las líneas de expresión Y ahorita lo van a ver Qué bonito queda Lo que sí Pues como vieron Ya batallo Que con la brocha Que con esto Esa es la parte Que a mí no me gustó Como el dispensador Yo prefiero que traiga Pues el aplicador Para más fácil Porque si lo traes En tu brochita En tu brochita Perdón En tu cosmetiquera Si necesitas cargar Con una brocha Para aplicártelo Yo luego me lo pongo Con el dedo Pero pues no me queda Tan bien Entonces sí Me hubiera gustado Que trajera el aplicador Para que sea más fácil De utilizar Y este sí Lo voy a difuminar Con una esponjita Vean así Es como se ve Ya difuminado El corrector Y me encanta La textura Súper ligerita Porque eso También hace Que no se acumule Ahí No se cuartea No es reseco Y chicas También estoy Ya en búsqueda De la base De esta misma línea Que salió Porque he escuchado Que se ve Súper bonita También Que es muy muy buena Así que si quieren Reseñar la base Pues déjenos saber En los comentarios Para yo comprarla Y hacerles ese video Pero por lo pronto El corrector Me encanta Se ve súper súper bonito Mientras esto Se va sentando Vamos con los polvos Para sellar Porque como ustedes saben Yo siempre sello Mis bases de maquillaje Chicas Aunque tengan Un acabado mate Como es el caso De esta base Que acabo de aplicar Siempre la sello Y les tengo que decir Esta es una base Que no se me acumula En las líneas de expresión También por eso me encanta Pero yo tengo La piel mixta Entonces Lo que es la frente Y la nariz Siempre me brillan Mucho Entonces si la tengo Que sellar Tengo de este momento Dos polvos favoritos Uno de ellos Es el de Beauty Creations Que también me gusta Muchísimo Este polvo Ya lo he utilizado En otros videos Y uno que no he probado Con ustedes Que recientemente compré Y que me encantó Es el polvo De Laura Mercier Es un polvo La verdad Pues si se me hace Muy caro Pero muy bonito Creo que Pues ya este No es como que vaya A desbancar Al de Huda Que me ha encantado Pero la verdad Es que si por algo Pues vale lo que cuesta Este Yo tengo el tono Translucido Y la verdad Es que creo que Este tiene más contenido Que el de Huda Y con el de Huda Ya llevo más de dos años Entonces Pues creo que vale la pena Entonces Una vez que lo destapas Este no trae Como el de Huda Que viene como Con una mallita Sino que este Tiene hoyitos aquí Y pues ya nada más Sacas el producto Voy a traer mi borlita Ya puse Un poquito de polvo Aquí en la tapa Chicas Voy a utilizar Esta que es de Adara Para aplicarme el polvito Y voy a sellar Lo que es principalmente El corrector Aquí es donde aplico La mayor parte De Bueno la mayor cantidad De polvo Y ya el restante Lo voy aplicando En mi rostro También pues Aquí en las aletitas De la nariz Que es donde también Me sale como Mucho brillito Y vuelvo a tomar Un poco de producto Y ahora si me voy Por la frente Chicas favoritos Del momento En cuanto a bronzer Tengo tres productos Dos son individuales Y otro es una Paredita de sombras Uno de ellos Es de CD Physicians Formula Que este es en el tono Murumuru Me gusta mucho Aunque es un poquito Oscuro para mi tono De piel Pero si lo tengo Que difuminar Ya lo he calado Con varias brochas Y lo tengo que difuminar Con una brochita Que sea de cerdas Naturales Para difuminarlo mejor Porque si utilizo Otra brocha De cerdas sintéticas He notado Que deja como La mancha Y como el tono Está un poquito Oscuro Luego si se me ve Como si fuera Una mancha Y entonces Como que tiene Su maña Pero me gusta Mucho el tono Y también Otro de mis favoritos Es el de Moira Que es en el tono Warm terracota Este me gusta mucho Pero si ustedes Le ven que ya Le llegué al pan Por acá arriba Es porque de este lado Viene dos tonos De hecho creo que son tres Este se ve más clarito El del medio Es como naranjita Y este es más oscuro Entonces los mezclo Porque si aplico Solamente el del medio Se ve muy naranja Eso es lo malo Entonces por eso Es que pues ya Le llegué al pan De la esquina Y la paletita Que últimamente Saqué de mi cajón Y que no la he soltado Es la de Yvette Xopo Beauty Creations Y lo que me encanta Pues es que también Ya trae los iluminadores Vienen los contornos Yo de esta paleta Utilizo Pues los dos Los comino El bronce Y el contorno Para llegar como a mi tono Entonces voy a utilizar Estas chicas Porque hace tiempo Pues no la había sacado Acá en los videos Aunque yo sí Últimamente la utilizo Bastante Y voy a mezclar Esos tonos Como les digo La voy a sacudir Y voy a empezar A broncear Para que el día No se vea el rostro Como tan pálido Tan plano Ahí estamos ya Con el bronce Chicas Y cambio muchísimo El rostro También me perfilé La nariz Y bueno Siento que ya va Tomando un poquito Más de forma Esto De blush Tengo varios favoritos Principalmente Son de la marca Pink Up Me encantaron Estos rubores Chicas Tengo pues Obviamente Gusto para cada Maquillaje Cuando me hago Maquillajes muy sutiles Utilizo algunos De los tonos Que vienen Como satinados Me fascinan Pero por ejemplo Ahorita que el maquillaje De ojos es cargado Prefirme por tonos Mate Que sean un poquito Más sutiles Este es el tono Terracota Y me encanta Como se ve Lo voy a aplicar Con esta brochita Que también es de cerdas Naturales Igual de la marca Yankee Me preguntaron En una ocasión Por estas brochitas Pero ya no están A la venta Chicas Entonces pues Ya no las encuentran Ahí en la tienda De glamour and color Pero me encanta Como difuminan Si son de cerdas Naturales Como les digo Pero difuminan Muy muy bonito Y este tono De rubores Son los que más Me gustan A mi Siento que son Los que van Como mejor Con mi tono De piel Entonces por eso Es que me gustan Muchísimo Estos ya sean Los tonos corales Pero bueno Creo que con este Maquillaje Chicas Este va bien Y también me gusta Aplicar un poquito En la punta De la nariz A darle glow A este maquillaje Chicas Vamos con El iluminador Y tengo Dos favoritos El primero que les voy a mostrar Es este de Moira Que bueno Creo que ya se los había mostrado Es más No sé si este salió En el de mis favoritos Del 2022 Pero me gusta mucho Y tengo otro Súper favorito Que chicas Por más que veo Iluminadores De alta gama Así súper potentes Y que son carísimos Yo la verdad Siento que este Le hace bastante competencia A esos iluminadores Este es el glow crush De cara Que también me fascina Es el tono City Lights Pero es súper potente Este si solamente Lo utilizo Principalmente Cuando hago videos O fotos Para que destaque Porque si es un iluminador Que hay que tenerle Mucho cuidado Pero si me lo pongo Como para salir Si se ve muy muy potente Me voy a aplicar este Para que ustedes puedan ver Porque de hecho Pues ahorita No quiero salir a ningún lado Entonces no hay problema Si se me pasa la mano Voy a utilizar Esta brochita Que es de vivela Para ponérmelo Voy a tomar De hecho Del que tengo aquí En la tapita De el iluminador Porque bueno Como ya pudieron ver Es un iluminador En polvo Entonces Vean Pónganse lentes Chicas Porque se van a deslumbrar Yo sé lo que les digo Vean Es una cosa Oh my god De verdad Está lindo Es un tono doradito Porque de esta línea Salieron varios iluminadores Pero yo me quedé Solo con este Porque tenía uno Rosita Otro que era Como más terracota Pero Este fue mi favorito Y es que la verdad Es que se dice Con mucho mucho cuidado Porque si no Si se ve como muy Muy potente Así como para salir Si se ve exagerado La verdad Ahorita lo voy a difuminar Y me preguntan mucho En donde conseguirlo Creo que esta línea Chicas Ya no está en venta Ya tiene derecho tiempo Que salieron estos iluminadores Pero Que lástima Porque la verdad Es que Vean que bonito Glow Si se ve muy bonito En fotos y videos Se ve increíble Bueno hermosas Ya por último Me voy a terminar La parte de los ojos Ahora si Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Para que este video No sea super largo Pero Aquí abajito Me voy a hacer Exactamente lo mismo Que hice arriba Me voy a poner El tono oscuro Después el tono Transición Y el tono Mostaza No recuerdo Como se llama Inspiración Creo que es Estos tres tonos En la parte de aquí Es lo mismo Que voy a hacer Y me voy a poner Mis pestañas Postizas Que mis favoritas Del momento Son de Vaya pues La accesorias Tengo de la línea 3D Y de la línea 5D Pero Estos son nuevos Modelos Chicas Mi favorita De la línea 3D Es el estilo Agnes Se ven bien bonitas Ahorita van a ver Como me encantan Porque son pestañas Estupiditas Pero no se ven Exageradas De la línea 5D También tengo Mis favoritas Chicas Pero bueno En esta ocasión Voy a utilizar Estas Y ahorita Y ahorita Me aplico Con ustedes El labial Vean chicas Ahí están Los ojos Ya terminados Y quiero que vean Las pestañas Bueno a mi En lo personal Me gusta Quizá para muchas De ustedes Si se vean Dramáticas Pero a mi Me gusta Bastante Como se ven No se Ustedes Que piensen Si son Un poquito Largas Bueno Más bien Muy largas Pero bueno A mi me gusta Como se ven Ustedes Que no se Ustedes Que piensen Y ahora Si voy a pasar Con los labios Al final Voy a sellar El maquillaje Y tengo Un combo Favorito Ahorita Chicas Que Este labial Que les voy a mostrar Ya tiene Mucho tiempo Conmigo Pero lo tenía Olvidado Fue hasta Que cambié Como todo Aquí en el Vanity Que organizé Las cosas Un poquito Mejor Me Reencontré Con estas Tintas De Bisú Y hace no Mucho Me puse Este tono Yo recuerdo Que no lo Utilizaba Porque es Como un tono Muy clarito Y yo Recordaba Que se me ve Como muy claro Pero hace poquito Me lo puse Lo combiné Con este Y ya no los he soltado Me encantan Como se ven Ese es el tono Fidelidad Y este delineador De aquí Es de Pink Up En el tono Brownie Este lápiz Ya van tres veces Que lo compro Vean ahorita Ya está súper chiquito Pero ya me lo he terminado Dos veces Y yo no soy mucho De utilizar Delineadores de labios Pero este tono Me encanta Chicas Dejen sacarle punta Porque ya tiene Muy muy poquita Así se ve solito El delineador Y hay veces Que me lo dejo Solo este Nada más Como que rellena Un poquito Los labios Y un poquito De gloss Y también Me gusta mucho Pero vean Que bonito Se ve en combo Con el Tinta mate De Bisú Vean Que bonitos Los labios Chicas No sé Si a ustedes Les gusta A mi me encanta Esta combinación Por eso es que ahorita Se ha vuelto De mis favoritos Estos productos La tinta pues Si la tengo Que estar retocando O sea Si como salgo Pues si me la tengo Que llevar Porque no es De larga duración Pero tengo Otro producto Favorito De labios Que me ha encantado Este pues No me lo puse ahorita Por el maquillaje Que me hice Pero son las tintas De Pink Top Chicas Estas si me duran Hay tonos Que son como Más pigmentados Que otros Pero estas de verdad Como tomo Y todo eso Y pues obviamente Se va desgastando El color Pero si queda La tinta En los labios Entonces Este es otro Super favorito Que ya lo verán A lo mejor En otro video De maquillaje Pues un poquito Más natural Porque bueno Ahorita como les digo Por el look De los ojos Yo siento que iba Mejor este labial Pero las tintas Que les parezca Que les parezca Ahí están los ojitos Fue maquillaje Siento yo Fácil Y rápido Si es un poco Más detallado A lo mejor Para una salida Una ocasión especial Pero no es tan tardado Tan elaborado Entonces espero Que les guste Y me gustaría También saber En los comentarios Chicas Si ustedes Coinciden conmigo En algún Producto favorito Que me lo dejen Saber en los comentarios Si ustedes ya probaron Alguno de los que les mostré Y también a ustedes Les ha gustado O a lo mejor A ustedes no les funcionó Pues bueno Me gustaría leerlas Aquí en los comentarios Y pues bueno Fotitos de este maquillaje Se las voy a dejar Por Instagram Para que me siguen por allá Si es que aún no lo hacen Mis redes sociales Están en la cajita de información Gracias por ver Les mando un besote Chicas Y nos vemos pronto En un video nuevo Bye